Carolina, ¿cómo le va? Buen día, May y Sol desde Multimedium LARC. ¿Cómo anda? Buen día. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Contadora, ¿usted nos escucha bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, lo que decíamos con May, bueno, ella un poco hacía el anuncio de todo lo que vamos a hablar, pero también llevarlo desde lo coloquial, ¿no? Tratar de que la gente entienda de qué estamos hablando, ¿no? Que es tan difícil. Pero bueno, ustedes tienen la magia de los docentes que lo hacen didáctico y mucho más práctico. Bueno, por eso, en definitiva, el contacto con usted, contadora. ¿Cómo le va? Bueno, el proyecto de ley es bastante largo. Obviamente que hoy no te voy a poder mostrar la totalidad. Traje una partecita, porque si no, no nos vamos ninguno. Entonces, el Instituto Técnico de Investigaciones Tributarias tiene varios investigadores. Entonces, este instituto que lo dirige la contadora María Antonia Pedraza, tiene varios investigadores, ¿sí? No solo del área de nuestra docentes de nuestra universidad, tiene también graduados de otras universidades, tiene jóvenes, bastantes personas lo integran, así que varios van a compartir conmigo a lo largo, digamos, de este ciclo, porque independientemente de que la ley de bases, como le llaman, salga, los impuestos siguen rigiendo y siguen estando a la pobreza, digamos, para que los contribuyentes lo paguen. Entonces, hoy lo que sí vamos a hablar es un poquito de la reforma, ¿sí? Te voy a contar cuáles son. Primero, los impuestos. Hay impuestos que se derogan, hay impuestos que se modifican y mucho, y hay otros y aparece uno nuevo, que no es un impuesto directamente, pero casi podríamos llamarlo uno nuevo. Entonces, dentro de los impuestos que se derogan, el primero que te voy a nombrar es el impuesto a la transferencia de inmuebles. ¿Por qué te lo nombro? Porque es un impuesto que está en la vida cotidiana nuestra. Vos vendés una propiedad cualquiera que sea, tenés que hacer un boleto o tenés que hacer una escritura y tenés que pasar por el escribano. Sí. ¿Qué hace el escribano? Bueno, bueno, te hace la escritura muy bien y te retiene el 1,5%, que es el impuesto a la transferencia de inmuebles. Ese impuesto queda derogado. Es un impuesto que había nacido de una, mirá vos, de una ley ómnibus y es derogado por otra ley ómnibus, ¿no? Es un impuesto que fue del año, ya te digo, del año 91. Este impuesto es, digamos, entonces, vos vendés tu propiedad hoy, mientras el bien haya sido adquirido antes del 1 de enero del 2018, este impuesto ya no lo vas a pagar. Bien, de ahí me voy a bienes personales, que es un impuesto que los contadores lo tenemos muy fresquito, porque todos los años lo tenemos que liquidar junto con el impuesto a las ganancias y los empleados en relación de dependencia también tienen, cuando superan determinados montos, tienen que informar a la AFIP cuáles son sus patrimonios, o sea, cuáles son los bienes que tienes y las ganancias, bueno, el pisco la tiene. O sea, es un impuesto que forma parte de nuestras vidas y que es, ¿por qué lo llamamos impuestos a los bienes personales? Porque es el impuesto que, sumando el valor de la casa, del auto, de los departamentos, de los dineros que tenés en efectivo, tanto en el país como en el exterior, que las obras de arte, todos los bienes, la empresa unipersonal que vos puedas tener, tributa el impuesto sobre bienes personales. ¿Qué modificación tiene este impuesto? Si no se modifica, lo mismo los contadores lo tenemos que seguir liquidando con la forma vieja, llamémosle así. ¿Por qué? Porque es un impuesto que está vigente hasta el 2027. Entonces, ¿qué modificación trae esta ley? Eleva el mínimo no imponible a 100 millones de pesos, o sea que ya va a haber una franja de contribuyentes que no lo va a pagar y también eleva la deducción por cargas de familia, no, perdón, por cargas de familia, por casa habitación, que se va a un monto bastante alto que es de 350 millones. Ya con esos dos valores, los contadores tenemos que rehacer, digamos, la liquidación porque son valores bastante altos. Lo que daría la impresión de que es un impuesto que tiende a desaparecer. No es que la ley lo diga, es del análisis que surge de la modificación. ¿Por qué? Porque cada vez es más alto el... Claro, cada vez es más alto el mínimo no imponible, entonces cada vez es más gente la que queda afuera. Entonces, cada contador tendrá que analizar con su cliente si esta reforma sale, si queda adentro, si queda afuera. Pero es una gran franja que es la que va a quedar ya fuera de este régimen. ¿Y qué otra cosa trae bienes personales? Que ya es más para los... Yo diría que puede ser para los patrimonios que quedan grabados, que serían los más altos, la posibilidad de un régimen especial de ingreso que pagarían todos juntos los cinco años del impuesto sobre los bienes personales a una alícuota reducida y el Estado se compromete a no generarle por una determinada cantidad de años un impuesto patrimonial parecido para poder lograr que le adelanten fondos, digamos. Básicamente ese es también el objetivo de toda la reforma. Lógicamente que es juntar fondos, o sea, recaudar. Este régimen especial no es obligatorio, es optativo, entonces cada profesional de ciencias económicas tendrá que sentarse con su cliente, analizar su situación financiera, económica, y ver realmente si le conviene pagar los cinco años todos juntos a una tasa menor, o bien continuar pagando el impuesto a los bienes personales todos los años hasta que se derogue. ¿Me entendieron? O sea, básicamente crea un impuesto a una tasa menor y ¿qué pasa? Si yo le adelanto los cinco años al fisco ese impuesto por estos cinco años que viene hasta que se derogue el impuesto, no voy a tributar impuesto a los bienes personales. Ese básicamente es el corazón de la reforma, después hay una baja de alícuota, o sea, para el que se queda, digamos, el que no se quiere acoger a esto, también tiene una reducción de alícuota, va a ir pagando menos bienes personales hasta que se termine el impuesto. Bien. En general, contadora, si uno analiza los pros y los contras, ¿no?, de la ley, ¿termina beneficiando al común, digamos, al común de la gente, a nosotros que tributamos o no? Mirá, yo creo que depende, por tratarse de un impuesto con escalas progresivas, o sea, y no es un impuesto que tiene un monto fijo, es un monto con escalas progresivas, vos en la progresividad, yo te podría decir, hay determinados patrimonios que se van a ver beneficiados, que son los más chicos, y los más grandes son los que van a tener que pagar, pero todo depende de cómo se compone el patrimonio, porque yo, por ejemplo, una de las cosas que estábamos viendo, el impuesto a los bienes personales ya viene con muchas extensiones de años atrás, cada gobierno que fue pasando le va incorporando una exención, y le va incorporando una exención, entonces, es como que es un impuesto que ya va tratando, digamos, de no ser pesado, yo creo que ni al grande ni al chico, por eso yo no te podría decir, digamos, creo que el análisis lo tiene que hacer cada contador sentado con los números a ver si ese impuesto, cómo le gravita en cada uno de esos clientes. Claro. No obstante ello, y tomando la pregunta de Sol Contadora, digo, la masa de trabajadores, ¿cómo se ve afectado con...? Con este impuesto no se ve, la masa de trabajadores no se ve afectado, porque hoy el mínimo no imponible de bienes personales tiene que superar 27 millones de pesos anuales. Claro, en su mayoría son menos. Y vos tenés que tener bienes, o sea, sumar el auto, los departamentos, la moneda extranjera, que esté todo evaluado, como dice la ley, sacar la casa habitación cuando llegaste a ese monte, al total de bienes particulares y personales, te digo, incluido obras de arte, todavía tenés un mínimo no imponible. ¿Qué es lo que ocurre? No tributa en su gran mayoría la masa de empleados, pero sí está la obligatoriedad de informarle al fisco cuáles son tus bienes. Son cuestiones de que el fisco quiere conocer, como en todas las actividades, que hace uno con sus ganancias. Entonces, la obligatoriedad de informarle al fisco una vez por año, que por supuesto tiene topes, que son bastante altos. O sea, que al empleado en relación de dependencia que me estás preguntando vos y de montos bajos, este impuesto no lo afecta, porque lo único que tiene que hacer es informar al fisco cuáles son los bienes que tiene si superan determinado monto. Si uno analiza o si uno consulta, contadora, cómo es el nivel de aceptación del argentino frente a este impuesto, ¿no? Digamos, todos coincidimos en que tratamos siempre de estar dentro de la ley y no fuera de ella, ¿no? Pero, ¿cuánto realmente hay de esto, no? ¿Cuánto de cierto hay en relación a este punto, contadora? ¿Todos cumplimos o no? Sí, yo mucho no te puedo decir porque yo tengo, yo estudio el impuesto, lo analizo, lo enseño, cuál es su objeto, cuál es el sujeto que lo paga, cuál es el porcentaje que tiene que pagar. Ahora, si vos me decís la incidencia y, a ver, ¿a quién le gusta pagar el impuesto anual? Sí, sí, claramente. Y es un impuesto, como te dije recién, que no escala en los montos más bajos, sino en los patrimonios obviamente más altos. Dije, las exenciones, mirá, y han creado tantas exenciones que prácticamente es un impuesto que da mucho trabajo a los contadores y a veces no es de gran recaudación, ¿no? En los niveles más bajos. Pero bueno, yo no soy la autoridad para decirte, es más, la pregunta que vos haces es más para la gente que está en economía, digamos, o en datos está difícil. Ahora bien, en cuanto a los trabajadores, contadora, ¿el impuesto a las ganancias también sufre una modificación en este...? Para, vamos por para. Terminemos con bienes personales. El impuesto a las ganancias es re grande, la modificación es inmensa. Te diría que va tocando un montón de puntos que nosotros tomamos la decisión que como en este momento justo están tocando la todavía, este impuesto a las ganancias te lo voy a traer completo en la próxima entrevista porque ese nos va a llevar un tiempo muy largo. ¿Por qué? Porque se derogan un montón de exenciones, o sea, beneficios que se tenían, se suben los mínimos, se bajan los mínimos no imponibles, se suben las deducciones especiales que tiene cada empleado y va a haber una nueva franja de contribuyentes que va a volver a tributar y, o sea, como estábamos más o menos en octubre del año pasado. Pero, como la están tocando todavía, tomamos la decisión desde el instituto de traer los impuestos que ya más o menos nuestros legisladores más o menos han acordado y que parecería que no los van a tocar. Por eso preferiría pasar al monotributo que es otro impuesto y que vos me permitas que en las próximas yo te traiga el blanqueo o te traiga ganancias que sé que es muy importante pero hoy me pongo a hablar de ganancias y te aseguro que mañana ya está cambiado porque por lo menos lo que leí en el diario ya estaban con algunas modificaciones. Sí, sí, de hecho, hoy se presentaban nuevas modificaciones en relación a este tema. eso no es un minuto todavía están acordando. En cambio, estos otros ya es como que pareciera que no los... Pareciera. Claro, sí, pareciera que se van a mantener, digamos. Como instituto tenemos obligación también de mostrarnos a nuestros alumnos, yo soy docente de la carrera de contador público en las cátedras sistemas impositivos impositivos 1 y impositivos 2 donde les damos a los chicos todo el sistema tributario, el nacional, el provincial y el municipal. Entonces, el chico tiene que salir de la calle, el alumno, sabiendo, mirá, en el país está dando vuelta este proyecto de reforma. Pero es grande en lo que a blanqueo ganancias se refiere. Por eso hemos diseñado con la contadora Pedraza hacerlo en partes. Ahora te traje bienes personales y ahora paso al monotributo. Vamos, vamos con el monotributo, sí, que son muchos los monotributistas. Sí, los beneficiarios. Bueno, el monotributo todos sabemos lo que es, un régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Cuando empezó para los más chiquititos y bueno, era para los más chiquititos, pero de ahí en más este monotributo empezó a crecer y a ser de tal envergadura que ya los contadores dijimos cualquier persona que iba creciendo en su negocio y ya la FIP lo estaba un poco siguiendo, entonces empezaban a venir los contadores. Este impuesto empezó a crecer no solo en cantidad de contribuyentes sino en la en la cantidad de contribuyentes más grande, no solo el más chiquito. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vos no estás en el monotributo tenés que pasar al régimen general. El régimen general nuestro país es un IVA del 21, ganancias del 35 y un aporte de autónomo. Entonces, obviamente que la mayoría quiere estar en el régimen simplificado para evitar pagar estos dos impuestos muy gruesos. Claro. Y vos con el monotributo te pagás mediante una cuota chica, no tan chica, pero una cuota, ¿cuál es la cuota inicial, contadora, actualmente del monotributo? ¿Cuál es la cuota inicial actualmente del monotributo? La inicial, la más baja. Ahora te cuento. Te hice este resumen del monotributo para que veas hacia dónde vamos. O sea, vamos a un impuesto que ya no es para los tan chicos, sino es para los chicos y para los grandes. Hoy hay 11 categorías vigentes hasta la reforma. La reforma que dice también 11 categorías con la diferencia que ya tanto los servicios como la venta de cosas muebles van a tener las mismas categorías. Antes vos llegabas con los servicios hasta la categoría H, que tenías un tope de facturación de 11 millones 900 mil anuales. Y si vendías cosas muebles, un tope de 16 millones anuales. Entonces, si vos te pasabas de esos topes, quedabas fuera del monotributo. Y como categoría mínima, que es lo que vos me preguntaste, la categoría A, vos podías facturar hasta, si tenemos la ley hoy vigente, que continúa vigente hasta que salga la otra, vos podés facturar hasta 2 millones 100 mil con un mensual de 175 mil promedio. ¿Qué quiere decir? Que si vos te pasas de ese monto, ya tenés que subirte de categoría a la B, ¿sí? Ahora, ¿qué te voy a dar? ¿Cómo quedan estas categorías que están hoy vigentes con el nuevo proyecto? ¿A cuántos se van? Que es la pregunta que vos me hiciste. La categoría A, que es la más chiquita, les permite estar en el monotributo mientras tengas una facturación de hasta 6 millones 450 mil pesos anuales. Bien. O sea, es un monto bastante grande. Ajá. Pero, el impuesto que vas a pagar va a ser de 3 mil pesos y antes era 1.047 pesos. Bien, ¿y esto con obra social o sin obra social, contadora? Ese monto es sin obra social y sin aporte. Ahora, te comento cuál es el monto del monotributo de la categoría A si le sumo los aportes y le sumo la obra social. Claro. Me va a 26 mil 200, 26 mil 600 la categoría A. Si vos tenés que pagar el aporte al sistema previsional y si vos tenés que pagar la obra social. Si no lo tenés que pagar, tenés que pagar 3 mil. Esa es la categoría A, la más baja. La B, que permite una facturación de hasta 9 millones 450 mil ya el impuesto que vas a pagar es de 5 mil 700 pesos y tu obra social y tu aporte previsional te va a llevar a una cuota entera de 30 mil 200 pesos aproximadamente. Entonces, la categoría A completa estaría en 26 mil 600, la B en 30 mil 200 y así va subiendo y va escalando hasta la categoría K que son las personas que de más altos ingresos que pueden estar en el monotributo van a tener que pagar una cuota de 867 mil pesos. Vos me dirás esto es alto. Es muchísimo. Muchísimo. Sí. Claro, uno se asusta y dice oh, yo también cuando lo vi y claro, pero cuando yo analicé dije ah, pero este contribuyente que factura hasta 68 millones si se tuviera que pasar al régimen general vos le sacas la cuenta cuánto es el 21 de IVA cuánto es el 35 de ganancia cuánto es los aportes al sistema previsional y va a decir ah, no, me conviene quedarme en el monotributo. Entonces, en cierta forma esto es una posibilidad que a algunos más grandes les permita quedarse en el monotributo. Es un análisis que tendrá que hacer yo estimo cada contador con su cliente y hacerle ver que siempre hay que analizar cuando se está en los bordes los bordes más altos digamos de facturación qué son los riesgos de la exclusión del régimen porque el monotributo tiene muchas causales de exclusión. Bueno, pero por lo menos le vamos dando a la gente y al monotributista un poco los principales cambios y las herramientas para que pueda más o menos entender cómo se va a haber beneficiado en algunos casos perjudicado en otros lo cierto es modificado a partir de esta reforma de la ley del paquete fiscal también y hay que esperar que salga también ¿no? Exactamente. Así que Sí, de todas maneras si no sale la ley del monotributo sigue y continúa y continúa y continúa y continúa conforme a la a como venían pagando básicamente es un aumento de cuotas que es lo que hay y este ¿qué hace contadora la gente? Va y paga nada más por ahí no pregunta tanto ¿no? No indaga demasiado Después hay otro beneficio también que para aquellos que fueron excluidos del régimen simplificado ahora porque es muy fácil quedar excluido con estos valores Yo te doy un ejemplo vos alquilaste un local comercial ¿sí? Si vos pagaste un alquiler que supere los 375 mil pesos es muy fácil quedar en breve tiempo fuera del régimen simplificado o sea el contador va a tener que analizar no solo los ingresos sino los gastos que tiene también el monotributista porque son herramientas sociales pero a veces son usadas no no este correctamente digamos Bueno a analizar entonces cada cada uno de los contribuyentes bueno nada las herramientas que tiene y un poco las disposiciones y las modificaciones también Contadora vamos a tener seguramente otro diálogo en algún momentito para seguir tratando de comprender las modificaciones de este de este paquete fiscal faltan cuatro cuatro títulos falta bueno falta la moratoria grande que es bastante interesante para todos los contribuyentes bien bien lo agradezco desde el instituto este la charla abrazo contadora muchas gracias chao hasta luego que estén muy bien hasta luego